Para el proceso de modelado se tiene que trabajar partiendo de un diseño de personaje o de un personaje que exista o por lo menos una concepción del mismo el modelado de personaje tiene unas características específicas que tienen que ver con la manera en que se va a enfrentar al diseño 3D no desde los objetos ya sólidos o primitivos que ya existen dentro del programa Autodesk Maya sino desde un elemento que se conoce como model sheet o character sheet de esa manera toca plantear una serie de elementos compositivos una forma frontal que obviamente depende de cómo uno empieza la estructura se puede empezar en este caso por ejemplo por la cabeza de un personaje que vamos a desarrollar para el modelado y que va a permitir tanto en la vista frontal como en la vista lateral por lo menos de las dos vistas poder enfrentar el desarrollo del modelo hay que tomar en cuenta la construcción de ejes ejes que permitan la simetría del personaje desde su interior es decir que no importa el desarrollo, no importa lo extraño que sea el personaje lo cartoon o lo humano que sea debe existir una simetría específica por lo menos de entrada posteriormente uno ya puede tender a arriesgarse con modelos que sean asimétricos que le permitan a uno obviamente otro tipo de variaciones pero que de manera inicial mientras se está empezando el aprendizaje el modelado, el entendimiento de lo que es una topología y la construcción del proceso topológico como una forma de expresión que va a permitir al rigging y a la animación poder ejecutarse adecuadamente se debe y se recomienda trabajar primero con modelos completamente simétricos que permitan entender las lógicas de construcción entender la forma en cómo se representa el modelo y poder llegar a un desarrollo que obviamente esté acorde con los estándares generales aquí podemos ver que progresivamente se va construyendo a partir de figuras básicas se van construyendo las partes del cuerpo en este caso el torso se va construyendo también lo que son las manos las piernas, se ubican las rodillas se empieza a determinar la posición de lo que van a ser los pies la ubicación del dedo, en este caso se llama una pose T se llama pose T porque el modelo simula una letra T en términos de ubicación para ello los dedos deben de gustar lo más derechos posible no es obligatorio pero lo ideal es que tenga la geometría lo más recta posible pero se puede modificar posteriormente el ángulo de rotación de los joints y el dedo pulgar debe estar en sintonía con esa posición empezamos con el rostro, también debe tratar de enmarcarse lo más que se pueda una simetría a partir de los elementos que se están buscando entender más o menos la esquematización y la bocetación de lo que eso implica y podemos ver cómo se empiezan a extender una serie de líneas líneas guía que tienen como objetivo generar un punto de referencia para la vista lateral en este caso están construyendo los elementos de detalle de lo que es el rostro tratando de encontrar un proceso lo más simétrico posible que después se puede depurar ya en una segunda instancia la expresión debe ser completamente relajada uno debe determinar si realmente el pronaje corresponde o no a las características que se desean pero no debe haber expresión facial ni de angustia, ni de terror, ni de rabia, ni de alegría debe ser completamente neutral en lo posible la expresión del personaje una vez se termina la vista frontal y se generan todas las proyecciones se empieza a trabajar con lo que implica la vista lateral dicha vista lateral lo que nos va a permitir es entender la manera en cómo se ubica el personaje en el perfil para poder hacer una sincronización lo ideal es trabajarlo con este tipo de retícula con la extensión y la proyección porque se hace de manera independiente si bien uno puede tener los aspectos generales del personaje entendidos y analizados realmente se pueden generar descases o digamos que falta de proporciones que posteriormente en el modelado deben ser conciliados y el objetivo del model sheet o el character sheet es tratar de evitar de cualquier manera posible la mayor pérdida de tiempo entonces de esta manera si trabajamos ya con una retícula que extiende o proyecta los puntos claves la corrección o el manejo del modelado puede hacerse de una manera más exacta o por lo menos más constante sin tener que estar haciendo correcciones o por lo menos conciliaciones entre las dos vistas de una manera demasiado específica como vamos viendo simplemente se están haciendo las proyecciones que posteriormente en el modelado deben obviamente empezar a pulirse, a manejarse y a tratar de entender realmente si funcionan para lo que es la extensión del modelo es muy importante tener en cuenta que cuando uno tiene estas extensiones del modelo pues no siempre se plantea lo que tiene uno en la vista lateral y la frontal de una manera exacta el conocimiento de la volumetría el entendimiento de lo que es la visión del perfil no siempre son vistas de una manera agradable cuando el modelo ya se vuelve tridimensional algo que hacen los artistas para poder desarrollar esto es tratar de trabajarlo en arcilla o plastilina de una manera previa para poder entender realmente cómo funciona la tridimensionalidad cómo se percibe el hundimiento de los ojos la ubicación de la boca cómo va a funcionar en cierto modo también la ubicación de los elementos pero si digamos uno se arriesga o se atreve a trabajarlo de una vez de manera bidimensional o en dibujo es muy importante tener en cuenta que eso puede variar en el momento de lo tridimensional y se pueden encontrar defectos o deformaciones que no son deseadas y que toca pulir en el momento en que se ve el modelo como tal lo tridimensional lo que es lo que hace que la gente se arriesga es muy importante para el modelo como tal se encuentra deseadas y que esto puede ver vamos a ver vamos a ver